No hombre, qué bonita noche güey, está preciosa y la luna gigantesca y hermosa como siempre, tan bonita que me la voy a robar, esta es mía, gracias, cotidios, ay me estampe. Miren nada más qué cosa tan hermosa, les grabaré una segunda parte para que miren eso, con las manos, bueno con las patas en la masa. Y tú Shaq, deja de hacer tanto ruido con la botella, se la roba, se la roba, esta casa es un desastre y yo acepto la responsabilidad, miren el sticker de Moshi Feliz, miren mi Moshi, te voy a quitar esa botella porque haces muchísimo ruido bro, 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 guardamos los Mochis y le quitamos la botella, que se pierda, déjala, déjala, ¿por qué te gusta tanto una tonta botella? ¡Au, au, 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 au! ¡Ay, está intentando sacarla! ¡Soy mala! ¡Ay, ya me dio tristeza! ¿Te ayudo? Le voy a ayudar. Sacamos la lata. ¡Ay, ya! ¡Toma, toma, toma, toma! Para eso la quería. El otro día me llegaron cartas del tarot que yo no pedí y les dije que me iba a hacer un tatuaje de jena con la carta que más se repitiera y fue la de lobo, así que empecé a ver todas las cartas que tenían lobos y decidí esta porque era más fácil. Después intenté abrir la jena pero mi perro estaba ocultando las tijeras como siempre y lo regañé porque le dije que no podía jugar con tijeras. Después de abrir la jena me di cuenta que primero tengo que hacer el boceto con pluma y patas. Después empecé a buscar la pluma y vi este lobito que tiene un cubrebocas y luego fui a ver si mi perro tenía también la pluma y no. Así que dije, no puede ser, él las debe de tener, así que volví a buscar. Y la tenía en su cabezota, no, no es cierto, yo la puse ahí. Después de todo eso dije, bueno, vamos a empezar a hacer el boceto. Y así quedó el tatuaje final, mi gato se sorprendió porque está increíble y nada, no es cierto, ya. Les voy a enseñar el tatuaje real y quedó así, está increíble, nada, no es cierto, ya. Me quedé dormida todo el día, sinceramente, así que el boceto se quedó a la mitad, luego me bañé y me di cuenta que se borró. Así que yo dije, vamos a concentrarnos, ahora sí lo vamos a hacer bien y así está quedando por ahora. Y si quieren ver cómo lo pongo con jena, vayan a mi Instagram porque se me va a acabar el tiempo y pues los quiero. Aquí podemos ver a un zorro atrapado. ¡Ay, Makani, cálmate! Ya se salió. ¡Ya no está ahí, Makani, ya no está ahí! No sirvió de nada que les pusiera esas cobijas, bros. Con permisito. No me muerdas, Shack, no me muerdas. ¡Ay, tremendo! Y yo no sé por qué, pero a Makani le encantan las piedras. ¡Las piedras! Shack se volvió loco. Y miren, miren nada más lo que queda del juguete. Aquí está el cuerpo. ¡Bah! ¿Y tú, Makani? ¿Quieres esto? Por cierto, no sé dónde está Gatito. ¡Ay, ya lo vi! Justamente estábamos hablando de ti. ¡Oye, Makani, cálmate! ¡Ay! Disculpa, pero tú no puedes subir aquí, Oslo. ¡Oye, Stitch! ¡No puedes! ¡Ah! ¿Qué intentas, bro? El día ha llegado. Y no, todavía no vamos a conocer a Makani. Me refiero a que compré algo especial. Todo está hecho un desastre y lleno de huellitas. ¡Por tu culpa! ¡Au! ¡Au! Ayer fui de compras y, además de mis cosas esotéricas, compré estas tres pelotas y este palo. Pintura verde y pintura naranja. ¿Por qué quiero hacer este disfraz? ¡Qué chulo! No se ve. ¡Esperen! ¡Qué hermoso! ¡Wei! ¡Se quitó! ¡Ahora sí! ¡Miren qué bonito! Y pues ya tengo el cono, tengo el perro, así que... ¿No te gusta? ¡Pero te va a quedar bien chulo! ¡Por favor! ¡Ay! Se lo voy a hacer de todas maneras. ¿Quieren que lo haga? Ya viene por Oslo. Barra Stitch. ¡Ya lo van a traer! Al parecer todo salió bien. Me encanta que hay huellitas en todos lados. Ahí hay una huellita. La huellita abandonada. ¡Ya lo quiero ver! ¡Ay, Priscila! ¡Ay, cómo está! Está muy bien, la verdad. ¡Cuidado! Ya llegamos y Stitch está intentando agarrar su pelota. Anda como si nada. Yo estoy feliz por eso. Toma tu pelotita. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eso! Y luego la pone entre sus patas y la intenta agarrar y no puede. Muy bien, Conito. Estoy pensando en hacerle un disfraz a Stitch. Así como que esto es un martini y ponerle una aceituna así hecha por mí. O como la lámpara de Pixar. ¿De qué quieres que lo disfrace? Aprovechando su cono.